El proyecto de gestión social del bosque que fomenta el uso de materia prima legal proveniente de bosques manejados de las provincias de Esmeraldas, Napo, Sucumbíos, Pastaza y Orellana beneficiará alrededor de 2.500 artesanos y artistas de la localidad. Promueve la utilización de especies maderables como alternativas para evitar el empleo del cedro en la elaboración de artesanías o muebles. En la provincia de Imbabura se da paso a la iniciativa para conservar el ambiente. Es importante mencionar todas las actividades que estamos realizando en San Antonio en coordinación con la Junta Parroquial para que los artesanos tengan materia prima. Realmente vemos que los avances han sido muy positivos. Al momento los artesanos realizan pruebas con la madera entregada, se familiarizan con el trabajo de desbaste, todo con el objetivo de evitar que el cedro sea usado como materia prima. A nivel de muchos de los artesanos la madera que se entregó, se ha visto y a las pruebas que se han entregado y a las experiencias que han desarrollado han sido positivas. Es decir que una de las dificultades fue buscar especie que pueda reemplazar de alguna manera lo que es el cedro. Son varias las especies que podrían ser utilizadas como base para los trabajos de madera, así lo dijo el director provincial del ambiente. En el caso del sande que nos han comentado que ha sido muy positiva y además de ello también sugeriendo otro tipo de maderas que son plantadas como el pino, como el ciprés y el aliso. Entonces ya se puede decir que hay resultados bastante halagadores que nos permite perder que eso ya sería una alternativa viable. La acogida por parte de los artesanos es positiva. La meta es conseguir trabajos duraderos y con precios incluso más económicos que las artesanías hechas con cedro. En la gran mayoría, y eso podemos agradecer, la gran mayoría de los pequeños artesanos en esta manera de trabajar lo han visto de manera positiva. Pero de hecho siempre también hay oposición de otro sector que por lo general son intermediarios y grandes productores. Entonces la iniciativa del ministerio en primer momento busca satisfacer las necesidades del pequeño artesano. Asimismo señaló Fuentes que es indispensable el uso de tecnologías para trabajar la madera y obtener mejores productos. La innovación debe ir de mano con el uso de materia prima diferente al cedro. De hecho siempre será un problema para irnos buscando nuevas alternativas y buscando nuevas tecnologías. Entonces ha generado inconvenientes, pero ya con la respuesta de la entrega de la madera y además de ello también tengo que garantizar que otras especies se están trasladando para hacer la investigación. Con imágenes de Galo Binuesa, Aguibarra, Marilyn Rodríguez, Prismo Informativo.